Música Me debería estar grabando porque dije que eran mis vacaciones Pero me llegó una caja que no esperaba Muy buenas, ¿cómo no es YouTube? Creo que en la cámara es un nuevo video para el canal Grabado en mi tiempo de vacaciones Que estoy con mi novia, ¿saluda? Hola Sí, nos llegó una caja Ella te llegó con una caja Que según dice que son De nuestro amigo de la ChocChocChocMX y NERCG Que nos tienen un mensaje Dice Aquí, perdón, es que esto es súper improvisado Nuestro amigo de la ChocChocChocMX y NERCG nos enviaron algo Ya, nos enviaron un recanito Pero antes tenemos que leer unas indicaciones Así que voy a sacar de nuevo el computador Ya, y aquí tengo el cuchillo con el que vamos a abrir la caja Dice De sus amigos de la ChocChocChocMX y NERCG Para Obviamente Hola Matías Eh, se me perdió el mensaje Para Matías Paso número uno Abre la caja sin sacar el contenido Cuidado porque algo ahí podrá romperse Entonces creo que Este cuchillo será un problema Pero vamos a abrirlo con cuidado ¿Ya? Número dos Lo primero que encontrarás son dos decks De un juego llamado Bangor Los cuales estoy ganando cumplir tu misión Pero tranquilo, mira la caja y verás que son cinco en total ¡Abra la caja! Bueno, abriremos la caja ¿Ya? Bueno, no fue tan peligroso el filo con este cuchillo ¿Qué? ¡Ay, sí tiene filo! Ni toqué la cinta y ya la rompí Esto es calidad gringa Ufff Casi me pasó Ya, a ver Sí, tiene razón Me encontré con Dos No, con Tres Cinco A ver Con dos mazos Como dicen las instrucciones de Bangor Que son Evlice Sovereign Del clan Lugatamax Dos Dex Eso es lo primero Dijo que me encontraba con cinco Ahora vamos a seguir leyendo las instrucciones ¿Ok? Tres Notarás que hay tres iguales y dos pares Sí, estos son los tres iguales Son Ruitos Dragon Sorcery De Shadow Shadow Paladin Que es como el único clan que conozco de este juego Porque sí, sí lo conozco un poco Pero sí, sí lo conozco un poco ¿Ya? De los cuales son Para tus suscriptores Dos de los tres Son para los suscriptores Regalo dinámico que quieras Y los demás son para ti Uno de los tres iguales Usarás para comenzar tu reto Y a la mitad de vez Usarás los otros dos Para los siguientes niveles adelantados Más al meta Entonces yo tengo que empezar a jugar con Este Y ustedes Y tampoco después avanzo con estos dos ¿Ok? Y para sorpresa De los suscriptores Que Juan Bangor Obviamente Chile Porque somos unos pinches pobres Porque Yo no cobro con esto O cobro muy poco Estos dos los voy a sortear Y Sí Me gustan los Pops Pero aquí también hay un Pops ¡Oh! We are the Star Wars Y de un First Order Executor Esto es de The Last Jedi Sí, porque en The Last Jedi Salió este El que quiere Spoiler alert Es el que le quiere cortar la cabeza A Finn Y a la China Esa A Ross Me hubiera mandado un Pops de Pork Que es como ese pajerito pingüino hamster Pero No me enojo No me enojo Chau Que te guste Star Wars Y Nuestro amigo De la Chop 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 Esperamos que les guste el presente Y disfruten Es para mí No es para ustedes Perdónenme Pero es para mí Ahora tengo dos Tengo uno de Rick Y uno de un ex ejecutor De Star Wars ¿Ok? Y además hay Hay más en la casa Pero Deja de seguir leyendo Porque me dijeron Que tenía que ver esta cosa Esto Esto Por nuestra parte en el SG Esperamos con ese Ver tu reto Pero ojo Nuestro amigo de la Chop Chop Tiene un mensaje para ti Es urgente Así que léelo de una vez Matías ¿Recuerdas que viniste a México? Sí Sí me acuerdo Bueno Nosotros sí También te recuerdo haber hablado Regalaron a Playmate a tu novia Sí Los chicos de Chop Chop Le regalaron a Playmate De ¿Cuál juego te dieron? O sea de Vanguard Disgaia Disgaia De la expansión de Disgaia Y después yo les compré Una de Love Live para ella Y luego Sí me hablaron de un juego Llamado Buddy Fight Ah sí Son dos decks de Buddy Fight Son dos de 42 cartas Uno llamado Dominate Dragons ¿Qué es? Uy Es difícil hacer esto Esto Y Uno de Savage Steel Por eso mismo Hemos decidido Un arte a ti Y uno para tu novia Par de decks Para que pasen un buen rato juntos Para nosotros ¡Bien! Para nosotros Bueno amor Que ganaste algo Por solo ser mi novia ¿Ves? Y dice Recordamos que te gustan los droganos Así que los mandamos ¡Eh! Los droganos son los mejores Los mejores pueden intercambiar Para tener una expansión de juego Más amena Sácalo de la caja Y esperen que les guste Muchas gracias por su trabajo La comunidad sin duda No sería la misma sin ti Y siguen trabajando así Y más adelante Habrá más sorpresas para ti Me parece Me gusta que haya sorpresas Ya Entonces Vamos a hacer un recordatorio Chicos Estos dos son para Mi novia y para mí Eh Cualquiera Después conversamos Cualquiera de estos ¿Ok? Después leemos la regla Y nos damos un madrazo Con esto Porque ya de Yugi Es otra cosa Ya Estos dos Desde Vanguard Son para sorteo Voy a sortear cada uno Por separado No son los dos Para la misma persona Como les dije Like al video Suscribito al canal Y obviamente Eh Like a la página De Nerse Que es que obviamente Va a estar en la descripción Del video ¿Ah? Ya terminó su canal Eso dije Ah su canal Si vos si Suscribirse a su canal No es que bueno Uno termina yendo al canal Yendo a la página Como son nuevos Como que la El flujo de personas Pero bueno Mi novia también Ya le dio otros requisitos Ya Eh Dele también Suscribirse al canal De Nerse Estas cuatro cosas Me las tienen que mandar Por screenshot A la fanpage ¿Ok? Si no me las mandan No participan ¿Ya? Yo voy a tener organizados Los mensajes en la fanpage Para ver quiénes son Y obviamente Tienen que ser De Chile ¿Ya? Así que estos dos Y También nos regalaron un pop Muy hermoso Lo voy a tener allí En mi estante Con mi otro pop Y mis cosas ñoñas Y Vamos a tener un reto Vamos a hacer un 31 días Jugando Vanguard Vamos a partir jugando Con el Shadow Paladine Y luego pasándolo A lo que des El Nubatama Siento que van a partir La madre Porque yo sé que este Juego es de suerte Y yo soy la persona Con menos suerte En el universo Pero ¿Qué se le va a hacer o no? Entonces ¿Quiere decir algo A los inscritos de nuevo? No ¿No? ¿Que se pudren? Sí Oh Eso está Eso está Pero bueno Muchas gracias Como saben A los chicos de NSG Porque son de México También a la Choc, 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 Mx Que son de México Y que mandaron algo para acá Si no era mi novia Pero han tenido que gastar Un chingo de dinero En el envío Bueno Sí Un bastón de dinero Así que obviamente Estoy eternamente agradecido Y vamos a ver como sale Esta serie de 31 días Cuando vamos Así que Eso ha sido todo No quería grabar este video En mi descanso Pero bueno Un besito a todos Si eso ha sido No se ha gustado Si te suscribes A ver el like al video Recuerden los requisitos Porque si no se chingan Eso ha sido todo Adiós Gracias por ver el video